Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosfet. Hoy vamos a hablar de lo que es la parafina o Flowbeast, que es el nombre en inglés. Así que quédate en este vídeo si quieres saber qué es y para qué se utiliza y con qué objetivos es utilizado este elemento en la Fórmula 1. La parafina es un fluido viscoso, de poca densidad y de un color muy vistoso que escogen los equipos. Es decir, puede ser de color rosa, amarillo, verde o cualquier tipo de color que los equipos quieran. Pero normalmente es un color vistoso para que sea fácil de ver para los ingenieros de cada equipo. La parafina sirve para poder ver los flujos de aire que pasan a través del Fórmula 1. ¿Cuál es la gran ventaja de la parafina respecto al CFD o el túnel de viento? Pues que se utiliza elementos reales, 100% reales y los resultados son representativos porque al fin y al cabo es aire real y el coche está en el circuito. O sea, es si los resultados de la parafina no engañan, el resultado que dé será el real y esto permitirá a los equipos y a los ingenieros desarrollar el coche acorde con dichos resultados. ¿Y de qué está hecha la parafina? Pues principalmente es parafina mezclada con un aceite especial y un tinte para poder cambiar el color de la mezcla y escoger el color que más le convenga a los ingenieros y al equipo. ¿Y cómo funciona la parafina y cómo se utiliza? Pues lo que hacen los equipos es rociar la parte del coche que quieren medir, es decir, que quieren saber cómo se comporta el aire a través de esa parte y la rocian con parafina. ¿Y cuál es la gran ventaja de este elemento? Pues que la parafina está diseñada para que se seque al cabo de poco tiempo, es decir, el coche una vez se le echa la parafina, la parafina está líquida, pero una vez sale y coge 200 km por hora, por ejemplo, se empieza a secar hasta que se queda completamente seca y luego cuando el coche vuelve al garaje se queda la parafina, la pintura esta, se queda con las marcas del flujo de aire y los equipos con cámaras de alta resolución hacen fotos y las mandan a las fábricas para poder estudiar el comportamiento del aire. Y las líneas estas, o sea, la parafina, con el paso del aire va dejando unas líneas y esas líneas es el flujo de aire y la manera en la que interactúa con el coche. Así que es algo realmente importante sacar una buena foto y de alta resolución para que se pueda estudiar el resultado de la parte nueva aerodinámica. ¿Y por qué se utiliza la parafina mezclada con el aceite especial? Pues porque si en vez de utilizar esta pintura, utilizamos una pintura convencional, la pintura convencional no es suficientemente viscosa y se quedaría adherida en el coche y no permitiría que la pintura fluya a través de la carrocería. Y en cambio, si utilizamos parafina pero no le introducimos el aceite especial, lo que pasaría es que la parafina no se secaría y, por lo tanto, cuando el coche parase de circular, la parafina caería hacia abajo y no se vería el flujo de aire. Y es la combinación de la parafina con el aceite especial que es la que permite que la parafina se pueda secar. Es decir, esté líquida al principio y luego se seque completamente y se queda adherida al coche. Y esto es lo que realmente permite tener este elemento tan útil para los ingenieros. Si os habéis fijado, normalmente en los viernes, los equipos normalmente traen paquetes aerodinámicos, los cuales ya han sido probados en la fábrica, pero quieren saber si realmente esos datos son reales o no. Y entonces es cuando los equipos ponen parafina en el coche para saber cómo se comporta el aire en el nuevo elemento aerodinámico. ¿Qué pasa con la parafina? Que no todos son ventajas. Tiene desventajas. Si tú ves un coche lleno de parafina, del alerón delantero hasta el alerón trasero, sabes que ese equipo está un poco perdido porque no entiende muy bien cómo funciona el flujo de aire que pasa por su coche. Y esto es algo que los rivales más o menos tienen en cuenta. Dicen, oye, este equipo no tiene ni idea de cómo funciona su coche y está poniendo muchísima parafina. Y el otro problema es que cada equipo contrata fotógrafos para hacer fotos a los demás coches. Y entonces, cuando ven un coche en el pitlane lleno de parafina, los fotógrafos le hacen fotos. Y esto luego lo ven los otros equipos. Y por lo tanto pueden estudiar un poco cómo se comporta el flujo de aire en ese coche. Tienes que saber que cada coche es único. Pero quizás le da alguna idea a los ingenieros de un equipo rival. Así que es algo que tienen que tener en cuenta los equipos. Que sacar un coche con parafina conlleva un riesgo a haberse expuesto a las fotos de los rivales. La parafina también se utiliza para poder corroborar los datos extraídos del túnel del viento y de las simulaciones por CFD. ¿Por qué? Pues porque el túnel del viento y el CFD no necesariamente tienen por qué dar los datos reales. y el equipo puede estar yendo en una dirección que dicen las simulaciones pero luego en la vida real el aire se comporta de otra manera. Y la parafina permite comprobar eso. Que el túnel de viento da datos correctos y el CFD también. Y esto es algo realmente importante porque si un equipo ve que en pista la parafina se comporta de una manera totalmente diferente de la que se comporta el coche en el túnel de viento saben que el túnel de viento tiene un problema y tienen que solucionarlo. Y normalmente los problemas del túnel del viento son problemas graves y que requieren mucho tiempo para solucionarlos debido a la gran dificultad de estas instalaciones que hablaremos en un vídeo a posterior del túnel de viento. Así que suscribíos si queréis saber el túnel de viento cómo funciona y todo eso. ¿Vale? ¿Y cómo saben los ingenieros los resultados que da la parafina? Pues básicamente por el trazo que ha dejado la parafina al paso del coche. ¿Vale? Es decir, según la trayectoria que haya seguido la pintura los ingenieros sabrán lo que pasa en esa área determinada del coche. Por ejemplo, si la parafina sigue una trayectoria limpia y suave de principio a fin significa que el aire es laminar y por lo tanto es un aire que es predecible y fácil de manipular. Por otro lado, si el aire es turbulento es decir, que sigue una trayectoria caótica y no es predecible la parafina estará de manera irregular y las líneas suaves que hemos visto en la foto anterior tendrán manchas de pintura más fuertes que otras de manera aleatoria. ¿Vale? Y esto es porque hay turbulencias en esa parte de la carrocería. Y si el aire no se separa de la superficie la pintura manchará toda la superficie ¿Vale? Por ejemplo, en el alerón trasero si nosotros ponemos parafina en el borde de ataque si esta parafina queremos saber si se mantiene pegada al alerón o no simplemente tenemos que observar una vez el coche vuelva de la pista si el alerón trasero está totalmente manchado o no y si es así, no hay problema el aire se mantiene pegado pero si el aire se despega veremos que de repente dejará de haber pintura ¿Por qué? Pues porque el aire ahí ya no llega y esto es algo que los ingenieros tienen que modificar porque es muy negativo para el flujo de aire y es algo realmente a tener en cuenta cuando no hay parafina en una parte es un problema grave Pues esto ha sido todo en cuanto a la parafina y a la visualización de fluidos en el coche Si quieres suscribirte, suscríbete aquí y si quieres ver el vídeo del CFD clica aquí y te redirigirá hacia el otro vídeo No te olvides de dejar tu like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!